¡Ahora comienza! ¡Emprende tu negocio con éxito! Hay millones de personas comprando a través del Internet alrededor del mundo. Hoy tienes la oportunidad de comunicarte con miles de personas desde tu casa. Aprovecha esta revolución digital. Toma nota y toma acción. ¡Emprende tu negocio con éxito! ¡Bienvenidos! No seas enemigo de tu propio cerebro. Si piensas o dices que no se puede, entonces de veras no se podrá. Atrévete a darle forma y estructura a tu sueño. Solo tienes que organizarte y actuar. ¿O acaso prefieres quedarte inerte? Se puede. Solo lánzate. Los Buenos Somos Más Hola mis amigos, es un placer saludarles. J.R. Román, estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos. Esta oportunidad de Motívate, Transformate para Arrepentarte. Estamos bien agradecidos. Están pasando noticias alentadoras. Nuestro canal de Los Buenos Somos Más TV ya pasó el millón de personas, de televidentes conectados en estos pasados seis meses. Nos informa Roku que nos hemos conectado con un millón setecientos cincuenta y tres mil novecientos setenta y cinco televisores. Estoy muy agradecido por el público que está conectado con nosotros, no solamente en Roku, en Los Buenos Somos Más, sino también a través de nuestra página. J.R. Román Motivando.com que ahí tiene el canal de televisión, la emisora de radio, el podcast, prepárate, llegó el cambio, el canal, la parte de nuestras redes sociales. Tienes YouTube, Facebook, Instagram y también nuestra nueva academia, la Academia Corporativa Cibernética. Y esta es una noticia que quiero compartir contigo porque las personas que tienen interés en trabajar en la parte de desarrollar su proyecto a nivel cibernético, a nivel online, pues aquí tienes la oportunidad, la Academia Corporativa Cibernética se compromete a ayudarte a alcanzar tus metas empresariales online. Y vamos a ofrecerte la plataforma de mercadeo digital avanzada para automatizar tu negocio, ayudarte a administrarlo y desarrollar unas operaciones exitosas. Hemos reclutado y hemos hecho alianzas con un sinnúmero de empresas, CFO by Design, que es una organización que te asesora para preparar tu plan de negocio, buscar el dinero, desarrollar tu equipo de trabajo, pagar tu nómina, desarrollar tu contabilidad, todo lo que tú necesites lo tiene CFO by Design para automatizar tu negocio. Tenemos un programa, una plataforma espectacular, con nuestras herramientas de vanguardia, te brindamos la tecnología necesaria para desarrollar tu negocio en línea, para llevarlo a otro nivel. Hay millones de personas conectadas a la internet, pero tenemos que saber cómo llevarle el mensaje. Vamos a ofrecerte una entrevista gratuita para evaluar tu nivel de preparación y desarrollo y preparar un plan de acción dedicado a tu plan. Nuestro equipo de expertos te va a acompañar paso a paso en ese camino para convertir tu empresa en una empresa exitosa. Yo te invito a que tomes acción y que te comuniques con nosotros. Puedes ir a JRRomanMotivando.com, solicitar una entrevista completamente gratis. La visión es transformar la forma de pensar. Ustedes tienen que pensar cómo es este mundo de hoy, diferente a cómo era el mundo en el 90, en el 2000. Y hay que capacitarse para utilizar esa tecnología y esas estrategias de mercadeo digital que te pueden llevar a otro nivel. Vas a contar con más de 25 expertos de diferentes áreas. Están comprometidos a guiarte y a llevarte paso a paso para tu desarrollo personal y de tu negocio. Vas a tener acceso a una información vital como es la inteligencia artificial que te permite aprovechar al máximo todos tus conocimientos y todas las herramientas que hay allá afuera que te pueden ayudar a avanzar. Si estás decidido a convertir tus sueños en realidad y a convertirte en un líder en tu campo, esto es para ti. El propósito de la Academia Corporativa Cibernética es promocionarte, es proporcionar a ti las herramientas necesarias para desarrollar tu negocio a nivel mundial. Y realmente cuando tú te enfocas en lo que quieres hacer y te rodea de la gente correcta y tienes la tecnología más avanzada junto a la inteligencia artificial, vas a capacitarte y a maximizar todas estas oportunidades. En resumen, la Academia Corporativa Cibernética es una realidad y vas a poder disfrutarla, vas a poder ver crecer tus proyectos a otro nivel. Bueno, ¿y cómo comenzamos? Bueno, puedes comenzar visitando JRRománMotivando.com y cuando vas arriba a la derecha dice Academia Poncha y ahí te encuentras la Academia Corporativa Cibernética. Si no has montado tu negocio en el Internet, una invitación que te haría es que te prepares para montar tu negocio en el Internet. Hay más de 320 millones de personas conectadas en el Internet en Latinoamérica y Estados Unidos. Y paras. Además, si tienes la plataforma adecuada, la estrategia adecuada, el mensaje, pues ya la gente tiene el teléfono celular para buscarte y conseguirte. Si montas tu negocio en Internet, vas a aumentar tus ingresos y vas a poder trabajar 24 horas al día sin necesidad de tu estar. Porque con la inteligencia artificial, tú vas a hacer tu campaña en una forma automática, mandando email, texto, se programa y eso sigue ahí trabajando mientras tú estás durmiendo. Vas a encontrar que tenemos otras herramientas como la tarjeta digital para promover tu negocio, automatizar tu negocio. Vas a encontrar herramientas poderosas si quieres certificarte en las áreas de seguridad cibernética. O sea, que cuando tú visites esta academia, te vas a dar cuenta que hemos puesto todo nuestro empeño para darte todos los recursos para garantizar tu éxito. Una de las oportunidades que vas a tener es que te puedes afiliar a motivando.com. El programa de afiliados VIP de motivando.com es una forma efectiva de poder compartir nuestra plataforma y generar ingresos. Motivando.com es un programa que ofrece unas herramientas para desarrollar tu reingeniería personal y la de tus amigos. Y al registrarte vas a tener un enlace que lo puedes compartir y puedes generar ingresos. Realmente motivando.com va más allá de simplemente tener material en línea. Es unirte como afiliado para que tengas acceso a adiestramientos online, para desarrollar tus habilidades y estrategias, para influenciar positivamente a tu gente. Cuando tú estás conectado, te vamos a dar las herramientas de apoyo para reprogramar tu forma de pensar, motivarte a que tomes acción y transformar tu vida en una forma balanceada y exitosa. Si estás interesado en ayudar y desarrollarte y convertirte en un facilitador, esta puede ser una gran oportunidad para ti. Comienza visitando la Academia Corporativa Cibernética y encontrarás ahí toda la información. Yo estoy agradecido por todas las personas que han participado en este proyecto que nos han dado la oportunidad de poner toda esta información en una forma ordenada, en una forma automatizada, donde nuestros estudiantes, asociados y afiliados están recibiendo una información de alto nivel 24 horas al día, los 7 días a la semana. La pregunta es, ¿dónde estás hoy? ¿A dónde quieres ir? Yo te invito a que te sientes y revises dónde estoy, a dónde quiero ir, en qué persona me quiero convertir, qué es lo que me hace falta por hacer. Cuando te haces esa pregunta dentro de ti, empieza a surgir respuesta. Todavía quizás tienes que trabajar con tu salud, con tus relaciones de pareja, tienes que trabajar con tu finanza, con la crianza de tus niños, con el desarrollo de tu negocio. Son muchas áreas, no es una área sola, son muchas áreas que hay que irlas poniendo en orden. Todo tiene su tiempo. Cuando tú pones eso en orden, te das cuenta de que la vida fluye de una forma más fácil. Y cuando te rodea de la gente correcta, que sabe más que tú, que tienen más pasión que tú y que te quieren ayudar, automáticamente hay una explosión, una explosión de entusiasmo, de alegría, de confianza, de decisión a convertir lo invisible en visible, lo difícil en fácil, lo imposible en posible. Yo estoy aquí porque creo que podemos hacer cosas diferentes. Creo que tú estás en el mejor tiempo, en el mejor tiempo para revisarte, renovarte, reinventarte y relanzarte. Puedes comenzar leyendo el libro Motívate, Transformate para Reinventarte, que es un libro que hemos escrito para darle la guía a las personas. Entonces, que cuando se conecten con nuestro sistema, tengan el vocabulario y el conocimiento, el paso a paso de cómo se hace esa transformación. La gente quiere cambiar, pero seguir pensando como pensaban en la pasada década. El tiempo del cambio llegó y en estos próximos 15 años va a haber más cambios que en los pasados 100 años. Tienes que entender que está entrando la inteligencia artificial al mercado y ya las empresas están hablando de sustituir miles de empleos. Se espera que para el 2027, sobre 30 millones de personas tengan que buscar un trabajo nuevo. Una sola empresa. Hay bien informa recientemente que va a eliminar sobre 7000 plazas. Y si vamos a ver las noticias, esto va a impactar los restaurantes. Ya McDonald's tiene restaurantes que los corren los robots. Están haciendo esas pruebas. Y hay restaurantes en Europa y en Japón y en California, en Las Vegas, que los corren los robots. Entonces, no esperes que los cambios lleguen para empezar a prepararte. Porque las oportunidades llegan y tú tienes que estar preparado para esas oportunidades. Ese ha sido mi caso. Yo creo que mi éxito ha estado relacionado directamente en la forma en que yo me he preparado constantemente. Me estoy preparando constantemente porque lo que aprendí en el 80 no me sirvió en el 90. Lo que aprendí en el 90 no me sirvió en el 2000. Lo que aprendí en el 2000 es completamente diferente al 2020, 2022, 2025. Son otros tiempos. Entonces, tenemos cambios en la economía, cambios en la política, cambios en la tecnología, cambios en las relaciones, cambios en la distancia. Ahora mismo estaba viendo un reportaje. En estos tres años se han mudado dos millones de personas al estado de la Florida. De distintas partes del mundo, pero desde Estados Unidos se han movido aquí. Porque aquí no se paga impuestos, porque aquí hay sol todo el año, porque aquí no hay nieve, porque aquí las casas son más económicas, porque aquí tienen los parques, tienen las playas y pueden trabajar desde la casa. Fíjate qué interesante. Esos son cambios. Muchos cambios rápidamente. Ahora prepárate porque lo mejor está por venir. Yo me estoy preparando para servir de facilitador, pero me estoy preparando también para preparar facilitadores que quieran unirse a nuestra plataforma. Y hemos creado la Academia de las Américas. La Academia de las Américas es una certificación que se le da a la persona que cualifica todos los recursos, todos nuestros programas para que se pueda convertir en un facilitador. Porque en algún momento yo voy a pasar la antorcha y tengo que pasarse la otra para que sigan iluminando el camino. Y en ese proceso estamos certificando facilitadores que se quieren preparar para hablar en público, facilitadores que quieren montar su negocio, facilitadores que quieren servir de coach. Y todo esto lo estamos haciendo porque entendemos que tenemos una misión que cumplir. Yo tengo una visión. Cuando yo comencé en el 80, llevo 43 años en esta carrera, yo lo que quería era hablar, dar conferencias. Ya en el 90 me mudo a Estados Unidos y ya empiezan a preparar conferencias más grandes, seminarios. Tuve que seguir preparándonos y conocer un nuevo mercado, que es el mercado hispano de Estados Unidos, que en el 90 eran 22 millones de hispanos. Hoy son 60 millones de hispanos y para el 2050 van a ser 132 millones de hispanos. Lo que estamos hablando es de una expansión mundial. Pero en América tenemos una gran oportunidad. Hay que asumir responsabilidad. Hay que asumir compromiso. Hay que asumir la visión, lo que queremos convertir en realidad. Y hay que unirse a gente que tenga más pasión que tú y que te acompañen a hacer lo que tú quieras hacer. Y así es que lo estamos haciendo aquí. Si tú estás decidido a lograr cosas grandes, hoy puede ser un buen día para comenzar. Comunícate con nosotros en JRRRománMotivando.com. Pide una cita libre de costo. Los primeros 30 minutos son libres de costo. Y estamos aquí para darte apoyo, para servirte. Todavía falta mucho por hacer. Recuerda nuestro congreso que vamos a estar en julio 18, 19 y 20. Desarrollando el congreso, reinventa tu carrera profesional. Son tres días de 7 a 9 de la noche. Es en línea por Zoom. Te registras en JRRománMotivando.com. Buscas el botón arriba, eventos, poncha. Y ahí puedes reservar cualquiera de los tres días. Son conferencias de distintos oradores. Tenemos sobre 12 oradores invitados ya que han confirmado y vamos a tener ese congreso que es nuestro quinto congreso. Porque en la época de pandemia desarrollamos congresos en línea y vamos para el quinto congreso. Julio 18, 19 y 20. Apuntalo en tu agenda. Reserva tu espacio. Porque el espacio es limitado para que puedas estar con nosotros. Vamos por más. Todavía falta mucho por hacer. Mientras nosotros hablan de problemas, tú y yo hablamos de soluciones. Mucho éxito. Estás en sintonía con Emprende tu negocio con éxito. Emprende tu negocio con éxito en la era digital. Este libro te ofrecerá las herramientas para que emprendas tu negocio con éxito. Encontrarás las ideas para reforzar tus estrategias, definir tus clientes, conectarte con ellos y ofrecerles tu producto en una forma virtual. Emprende tu negocio con éxito te ofrecerá el mapa que te llevará a alcanzar tus metas. Y te ayudará a emprender tu negocio digital paso a paso. Consíguelo en jrromanmotivando.com o llama al 407-279-8080. 407-279-8080. Certifícate como un facilitador de cambio. Si quieres planificar para un año, si una semilla. Si quieres planificar para una década, siembra de árboles. Si quieres planificar para la eternidad, dedícate a enriquecerle la vida a la gente. Hoy es un buen día para revisarte, renovarte, reinventarte y reenfocarte a crear tu nueva persona. Hoy es un buen día para detenerte y evaluar dónde estás y a dónde quieres ir. Detente y elimina las prácticas erróneas que solo producen desilusión, cansancio y frustración. Te invito a que te conviertas en un facilitador de cambio. Nuestro programa está respaldado por un programa de coaching de alto nivel que está enfocado en ayudarte a establecer tu objetivo, a crear nuevos resultados y a tener la gestión de cambio personal. Pregúntate hoy, en qué persona te quieres convertir, qué área de tu vida necesita ayuda, cuál es la meta máxima para este año. Te invito a descubrir el propósito de tu vida, a transformar tu forma de pensar, a identificar tu pasión para reinventarte y establecer un plan para conquistar tu propósito y tus metas. Esto es para ti. Tienes la oportunidad de certificarte en el programa el mapa para alcanzar el propósito de tu vida. No te pregunte cuánto te va a costar. Pregúntate a dónde te puede llevar. Visita JRRomanMotivando.com o llama al 407-279-8080. Tú eres lo que comes, pero también eres lo que piensas. Aliméntate bien, no pienses chatarra. Los buenos somos más. La Academia Corporativa Cibernética tiene el compromiso contigo de ayudarte a desarrollarte en el área del Internet. Por ejemplo, a montar tu negocio en el Internet para convertirte en un empresario exitoso. Tendrá las herramientas más avanzadas en la tecnología que te permitirán desarrollar tu negocio en línea. La Academia tiene el compromiso de desarrollar a las personas que desean certificarse en el área de seguridad cibernética. Hay una gran oportunidad en ese mercado. Más de 700.000 plazas disponibles en Estados Unidos y 4 millones de personas tienen la oportunidad de conseguir trabajo en seguridad cibernética. Tendrás las herramientas más avanzadas para hacer una diferencia en tu carrera profesional. Contarás con las tecnologías más avanzadas para capacitarte y podrás aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial. El propósito es proveerte herramientas que te permitan desarrollarte en el área de Internet. Los participantes van a tener herramientas que van a poder certificarse en distintas especialidades. Toma asesión ahora. Puedes pedir una entrevista libre de costo para evaluar dónde está y qué tú quieres hacer. Te acompañaremos paso a paso para convertirte en ese empresario exitoso. Puedes llamar al 407-279-8080. No te pregunte cuánto te va a costar. Pregúntate hasta dónde te puede llevar. Visita JRRomandoMotivando.com. Mucho éxito. Queremos compartir contigo una nueva plataforma de mercadeo digital. Conoce la nueva manera de montar tu negocio en el Internet de forma simple. Ahorrando tiempo y dinero. Aún cuando consideres que no estás preparado para trabajar con las redes sociales. Ya llegó la plataforma Marketing Innovations Automation. Donde tendrás integrada todas las herramientas que necesitas para automatizar tu negocio. Sin que te cueste una fortuna y sin el dolor de cabeza de tener que aprender a utilizarla. Puedes recibir asistencia técnica en tiempo real en español o en inglés. Y entrenamiento avanzado de cómo se aprovecha correctamente el Internet para que generes ingresos de todos tus esfuerzos. Marketing Innovations Automation es una solución que te permite tener buenos resultados a largo plazo. Para más información visita JRRomandoMotivando.com slash academia guión corporativa guión cibernética. En los próximos años la inteligencia artificial eliminará miles de plazas de trabajo. Participa en el Congreso. Reinventa tu carrera profesional y realiza una reingeniería profesional. No importa cuánto éxito hayas tenido en tu carrera profesional. El futuro será diferente. Sácale provecho a esta oportunidad. Participa en el Congreso. Reinventa tu carrera profesional. Julio 18, 19 y 20. De 7 a 9 de la noche. Vía online recibirás las herramientas que te ayudarán a revisarte, renovarte y reinventarte. Esto te ayudará a convertirte en la persona de éxito que tú aspiras. Reserva tu espacio en JRRomandoMotivando.com y sácale provecho a esta oportunidad. Reserva tu espacio libre de costo. 407-279-8080. Si estás buscando crecer y desarrollarte, el coaching es la respuesta que necesitas. Este proceso interactivo y colaborativo entre el coach y el participante tiene como objetivo principal el impulsar tu crecimiento personal y profesional. Imagina tener a alguien a tu lado que te apoye y te guíe en cada paso del camino. Un coach te ayuda a establecer metas claras y definir estrategias efectivas para alcanzarlas. A través de su orientación y experiencia, te ayuda a superar los obstáculos que puedan surgir en tu camino y te impulsa a maximizar tu potencial. Con la ayuda de un coach podrás superar tus limitaciones, mejorar tus habilidades y alcanzar un mayor equilibrio en todas las áreas de tu vida. Recuerda que el proceso de coaching requiere tiempo y esfuerzo, pero es una inversión inteligente para lograr resultados transformadores. El coaching te empodera para tomar el control de tu vida y desatar tu potencial. No importa cuáles sean tus metas y aspiraciones, el coaching te brinda el apoyo y la orientación necesarios para alcanzar una vida plena y exitosa. Así que no esperes más. Toma acción y aprovecha el poder del coaching. Está en tus manos transformar tu vida y lograr el éxito que tanto deseas. No pierdas esta oportunidad de crecimiento y desarrollo personal. Visita JRRomanMotivando.com o llama al 407-279-8080. 407-279-8080. Estás en sintonía con Emprende tu negocio con éxito. Hola, yo soy JJ Rodríguez. Gracias por estar en sintonía. Aquí quiero hablar sobre el libro Motívate. Este libro está apoyado por un sistema de coaching automatizado. Esto es del Master Coach JRRoman. Y quiero decirle que vayan a Motivando.com y busquen este libro inmediatamente. ¿Le va a cambiar su vida ya se hace en estos tiempos de pandemia o ya que la pandemia se ha ido? Este libro es muy importante para usted. Y estamos directamente desde Orlando, Florida. Y otra vez, yo soy JJ Rodríguez. Acuérdate, Motivando.com, JRRoman y el libro Motívate, que está bien bueno. Hola, te saluda JRRoman. Es un privilegio poder compartir contigo. Estoy agradecido de poder sembrar esta semilla en tu corazón. Hay un mensaje que dice, si quieres planificar para un año, siembra semillas. Si quieres planificar para una década, siembra árboles. Si quieres planificar para la eternidad, dedícate a enriquecerle la vida a la gente. Y eso es lo que llevo haciendo por las pasadas cuatro décadas. Hemos pasado tiempos retantes. Estos tiempos del COVID, de la pandemia, han sido retantes. Yo tuve que reinventarme. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer cuando todo se paraliza? El 20 de marzo del 2020, yo recibí una llamada cancelando mi primer seminario de ese año. En los próximos 60 días ya se habían cancelado los 85 seminarios que tenía en ese año 2020. No se dieron en el 2020 y no se dieron en el 2021. ¿Qué hacer cuando todo se paraliza? Ahí yo tuve que orar, pedir dirección, hablar con mis amigos. Y me dijeron, JR, te tienes que arrepentar. El mundo no va a ser igual. Porque yo me montaba en un avión toda la semana para ir a distintos lugares a hablar. Ya eso pasó. Entonces tuve que sentarme y coger toda mi información, mis cuatro décadas de trabajo. Y ver qué yo había hecho. Había escrito un sinnúmero de libros, conferencias, congresos, convenciones. Pero, ¿qué iba a hacer ahora? Que no había compañía, que estaban cerradas. Me di cuenta que la única opción que tenía era empezar a aprender a usar la computadora. Aunque yo la usaba, pero no daba conferencias online, muy pocas veces. Y ahí empecé a dar conferencias. Hoy, Roku me confirma que nuestro canal de televisión, Los Buenos Son Más TV, se está conectando con 300.000 televisores mensualmente. Pero me dicen más, JR, si transmites en vivo y añades la tecnología de traducción donde puedas hablar en inglés, en francés, en portugués, vas a obtener un millón de televisores pronto. Y estoy en esa. Estoy trabajando en nuevas opciones. Por eso, si vas a JRRomanMotivando.com, vas a ver todas nuestras plataformas. La Academia Corporativa Cibernética, la Academia de Facilitadores y la nueva Academia de las Américas, que es para certificar Master Coach. Es para trabajar con gente que quiera hacer lo que yo hago y llevarlo al mundo. Estamos en los mejores tiempos. Tenemos la tecnología. Tenemos todos los recursos. Pero ya la pandemia pasó y hay mucha gente que se ha quedado en la pandemia. Piensan que la pandemia sí, puede ser que alguien tenga coronavirus todavía, pero ya tenemos que romper ese cordón umbilical con la pandemia y decir borrón y cuenta nueva. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi proyecto de este año y de los próximos años? Si no sabes para dónde vas, cualquier lugar que llegues te va a parecer bueno. Por eso es importante identificar qué pasó en la pandemia. Pues yo aprendí. Aprendí a ser más humilde. Aprendí a pedir dirección. Aprendí a aprender lo que no sabía de tecnología. Aprendí a identificar la gente buena que me rodeaba, que me quisieron ayudar y acompañar en este proceso de transformación que he vivido. Aprendí que no importa la crisis que tengamos que vivir, mientras más difícil se pone el camino, más fuerza, más energía, más confianza y más determinación se va a requerir para poder llegar a la meta. Aprendí que todo obra para bien. Y yo creo que una de las cosas que le voy a decir a mi gente pronto es que lo mejor que me ha pasado es el coronavirus, la pandemia. Porque me detuvo. Yo iba ahí a las millas buscando dónde ir a hablar, con quién tenía que hablar. Hoy no me preocupo por eso porque todos los días le hablo a miles y miles de personas sin salir de mi casa. Por eso quiere decir que todo obra para bien. Que detrás de cada adversidad siempre hay una oportunidad. Que no importa los retos que vengan, tenemos la capacidad de superarlos. Pero tenemos que cogernos de manos de la gente correcta y caminar juntos en armonía para convertir lo invisible en visible, lo difícil en fácil, lo imposible en posible. Vamos por más. Todavía falta mucho por hacer. Mucho éxito. Estás en sintonía con Emprende tu negocio con éxito. Monta tu negocio en el Internet y conéctate con miles de personas usando tu teléfono celular. Desde tu celular podrás tener la plataforma que te ayudará a conectar a tus clientes y prospectos. No pierdas la oportunidad de expandir tu negocio. Tus clientes podrán comprar tus productos y servicios a través de tu teléfono. Podrás darle seguimiento a través de las redes sociales. Conéctate con la tecnología de la nueva economía que te permitirá generar ingresos adicionales las 24 horas del día. Conéctate a JRRomanMotivando.com y solicita una orientación libre de costo. O llama al 407-279-8080. 407-279-8080 y aumenta tus ingresos hoy. ¿Cuántas veces has vivido momentos de crisis y te has dicho, necesito cambiar pero la situación no me lo permite? En ese momento, pierdes tu capacidad de actuar para resolver la crisis. Dentro de ti está el poder para recuperar tu confianza y seguir hacia adelante sin importar las circunstancias que tengas que enfrentar. Te invito a leer el libro, ¿Cómo crecer en tiempos de cambios? Que te ofrece las herramientas para que te revises, te renueves, te reinventes y te relances a conquistar tus sueños. JRRoman te invita a invertir en ti, porque las decisiones que tú tomaste en el pasado son el resultado de hoy y las decisiones que tomes hoy serán el resultado de tu futuro. No esperes que las cosas cambien haciendo lo mismo, pensando de la misma manera y rodeado de la misma gente. Toma acción ahora, ordena el libro, ¿Cómo crecer en tiempos de cambios? Llamando al 407-279-8080 o visitando JRRomanMotivando.com Atención a todas las personas que les interesa trabajar en el mundo de la tecnología. Hoy hay disponible más de 700 mil plazas en seguridad cibernética en Estados Unidos. ¿Estás interesado en hacer una carrera en seguridad cibernética sin tener experiencia en tecnología? Cyber Warrior Academy te brindará las habilidades y el conocimiento que necesitas para lograr ese estilo de vida que tú deseas. La certificación en seguridad cibernética es de solo 28 semanas. Una vez que termines tu certificación, podrás solicitar tu empleo con un salario inicial promedio de 82.500 al año. Solicita hoy una entrevista de orientación al 407-279-8080 o visita JRRomanMotivando.com Slash Academia-Corporativa-Cibernética Comparte con JRRoman y sus invitados en Los Buenos Somos Más TV las 24 horas del día a través de tu televisor inteligente. Conéctate a Roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida. Podrás disfrutar de nuestra programación. Motívate, transfórmate para reinventarte. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Conéctate con gente buena. Libera tus riquezas. Prepárate, llegó el cambio. Tecnología de la nueva economía y mucho más. Redescubre el propósito de tu vida. Te habla JRRoman. Es importante que definas cuál es tu propósito. Mi propósito es muy claro. Mi compromiso es ayudarte a sanar, educar, motivar e influenciar a la gente para que puedan establecer sus metas y motivarla a influenciar para mejorar su calidad de vida, la de su comunidad y la del país. Cuando uno tiene propósito, tiene interés en mejorar. Quiere que las cosas sucedan. Está dispuesto a recibir ayuda y a dar. Tiene deseo de aprender. Somos disciplinados, organizados y enfocados. Y cuando tenemos ese propósito, tenemos una visión y unos valores claros. Porque eso fortalece el carácter. Y realmente no nos rendimos porque el precio del éxito se paga por adelantado y al contado. Sería bueno que te preguntaras hoy para qué fuiste creado. ¿Estás disfrutando lo que haces? ¿Cuáles son tus sueños? Si te acuerdas de algo que quieres hacer en la vida, ¿para dónde vas? ¿Te sientes realizado? ¿Realmente qué cambios tienes que hacer? Por eso te invito hoy a que te redescubres. Redescubres el propósito de tu vida. Transformes tu forma de pensar. Revises qué creencias te van a ayudar a fortalecer tu propósito. Y establecas un plan para conquistar tu propósito. El verdadero heroísmo está en convertir los sueños en realidad. Y para eso se necesita tener un propósito. Y se necesita tener un mapa. Un mapa para redescubrir tu propósito. Porque tu propósito alimenta tu visión. Tu visión alimenta tus sueños. Tus valores alimentan tu carácter. Y tu carácter define tu destino. Cuando tenemos sueños, tenemos pensamientos claros. Actitudes positivas. Hábitos definidos. Valores y carácter. Y eso nos lleva a redescubrir y a renovar nuestra vida. Por eso estamos en los mejores tiempos. Pregúntese hoy quién es usted. Y para eso tienes que descubrir tu vocación y el legado que quieres desarrollar. Necesitamos líderes íntegros, motivados, con convicciones profundas, llenos de valor, con una visión basada en sabiduría. Personas que decidan hacer la diferencia. Debemos despertar en la gente la confianza para que puedan conquistar sus propósitos. El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Mientras los buenos lo permiten, los malos nos llevan ventaja. Te reto hoy a que te atrevas a descubrir tu propósito. Seguimos en pies de lucha y en victoria. Te reto hoy a que te atrevas a descubrir tu propósito. Gracias por ver el video.